Fue una experiencia que no había vivido antes porque eran mis primeros juegos y la verdad es que es imponente, es maravilloso. Incluso había tenido quizás otras referencias como un Panamericano, como torneos europeos y demás, pero nada se le asemejaba a algo como esto, ni tampoco me esperaba quizás la repercusión que tuvo, de mucha gente que se me acercó, incluso en las redes y demás, que por ahí no me lo esperaba y tuvo su impacto también. Hay muchos estereotipos en relación a las personas con discapacidad, que es bueno replantear, que es esto de considerarnos angelicales, como, bueno, qué sé yo, pobrecitos, con cierta cuota de lástima, que es muy común todavía, o también pensar que somos superhéroes, como que no hay una escala, como que la gente no puede vernos como personas y ya, o somos unos pobrecitos o, uy, qué superhéroes. Bueno, empezar a medir esas cuestiones, ¿no? Podemos tener admiración por una persona, pero por tener discapacidad realmente no, tendría que ser por otras cuestiones. Obviamente siempre soñé con una medalla en los Juegos Olímpicos, no deja, o sea, no dejo de hacer un balance general de la situación en cuanto a mi desarrollo deportivo madurativo, ¿no? Llevo relativamente pocos años para lo que requiere ser un deportista de elite en este deporte, eran mis primeros Juegos, y si bien tenía como esa proyección de medalla, también tengo como, tenía como un objetivo realista, que era llegar al diploma y eso lo conseguí, entonces realmente me siento muy a gusto con la performance que tuve en estos juegos.